Tío, ¿por qué haces al combate? ¿Por qué? Si sabías que podías perder perfectamente. Ya le gané en Resilvenia a Miralascozlo y creía que lo podía volver a hacer. ¿De verdad? ¿Pero tú sabes que me has puesto a mí en un combate en juego, tío? Es que de verdad, yo no sé por qué lo haces.